Pero si ella misma me dio el anillo, me dijo que se lo había regalado el abuelo cuando... el abuelo de David, pues cuando era novio, y que a ella le había dado mucha suerte, y que por eso me lo dio a mí, para que yo fuera feliz en mi matrimonio, y yo no me pude negar. Desgracia es lo que ha traído la condena sortida esa. ¿Y dónde se encuentra la joya de la discordia? Está en el departamento de David. Pues tienes que deshacerte inmediatamente de esa calamitosa prenda. Pero claro, así mismo es. Mira, si la desgraciada de Amanda te denunció por robo, y la policía encuentra esa sortija entre tus cosas, te pueden meter en la cárcel, mija. ¿Y se puede saber por qué no la buscaste debajo de la tierra, eh? Esa mugrosa me robó mi anillo, es una delincuente. Mire, señor Arista Sábal, usted sabe que yo estoy muy agradecido por todo lo que hizo por mi esposa, pero sin una orden de allanamiento yo no puedo irrumpir en una propiedad. ¿Qué realidad? Pues pide una orden ahora mismo, pídela. No es tan sencillo y sin pruebas no me la van a dar. Se necesitan pruebas concretas del crimen. Ya, 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 está bueno, ya. Te voy a explicar. Esa sinvergüenza se casó con mi nieto. Usted no me había dicho que era de la familia. Ay, ella no es mi familia, da la casualidad que no es mi familia. Ella me quitó a mi nieto y además me robó mi anillo. Lo siento, señor Arista Sábal, no puedo hacer nada. Si quiere, vaya a la estación de policía con las pruebas. Yo más no puedo hacer. Que tenga buena idea. Qué bien, qué bien. Oye, es que todos son iguales. Todos los inmigrantes son unos miserables, unos malagradecidos, después de todo lo que hice por él. ¡Seinvergüenza! Pero Amanda, mi amor, tú también naciste afuera. Tú eres tan inmigrante como todo el mundo. Mira, 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 tú te callas. Ay, dime qué te gustó. Dime, dime que fuiste feliz, dime. Sí, 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 me encantó. Me gustó mucho, pero... me gustaría saber por qué pasó. ¿Por qué pasó qué cosa? Pues... ¿Cómo que qué cosa? Este asunto que pasó entre nosotros. Asunto. Así le dices tú. Para ti esto solo fue un asunto. David, hicimos el amor. Tuvimos relaciones sexuales. Intercambio sexual. ¿Ok? No le tengas miedo a las palabras. Por Dios, dilo por su nombre. Así. Pero como quieras decirle, como quieras llamarlo. Lucecita. ¿Quieres saber por qué pasó? ¿Por qué te empeñaste en buscarme? No seas hipócrita, mi amor. Mira, tú lo querías tantísimo como yo. Y en cuanto a por qué pasó, pues... Pues pasó porque... Porque así lo queríamos los dos. Porque todo tiene que tener una... Una explicación racional, David. Mira. La pasión... La pasión no se explica. La pasión... La pasión se siente. Y este... Este asunto... Fue lo más natural del mundo. Y aparte fue... Fue lo más maravilloso. Así. Así más vueltas. No, pero es que sí tiene vueltas. Luzcaridad. Sí tiene vueltas. Y sí es inexplicable. Tú me odias. Y yo te detesto. Tú me humillas todos los días. Y yo no te puedo ni ver. Bueno, bueno, ya basta. Ya te dije que una cosa no está peleada con la otra, David. ¿Y sabes qué? La verdad me molesta que me eches a perder este momento así, con tus intelectualidades. Luisita. Tú dijiste que me amabas. Eso es cierto. ¿Ves? ¿Ves? Allí vas de nuevo. ¿Es cierto? Claro que fue cierto. Conóceme, conóceme. Yo... Yo no tengo momentos falsos. Yo no tengo momentos falsos. Y por lo menos no así como estos. Ay. ¿Qué? ¿Qué estás tan acomplejado que si no te lo explico doce millones de veces no lo vas a entender o qué? Oye, ¿tú no puedes contestar una simple pregunta sin inyectar tu veneno? Oye, mira, no, momento. No me... No me vengas a mí a echar las culpas de tus traumas. ¿Pero cuáles traumas? No me grites. Eres una odiosa. Oye, no me grites que... Una insoportable. Baja la voz. ¿Qué nos van a escuchar? No me importa. No me interesa que nos oigan. O mejor dicho, sí me importa. No quiero que nadie nos vea. Vámonos. Entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer? Yo nunca he sido una ladrona. Yo nunca he sido una cacomiscle. Ya, ya, eso lo sabemos, mi amor. Pero tú no puedes hacer nada. Ahora lo primero es que Abelardo recupere el susodicho anillo y punto. Y también hay que chequear que a Tito no le falte nada. Sí, hay que dejarle agua y comida. ¿Me ha caído esa cara? Es que me parece inapropiado que sea yo el elegido para buscar entre las cuestiones personales de Anita. Me da vergüenza, me siento incómodo. Yo creo que mejor sería la mano de una mujer que... ¿Que tú quieres que yo te acompañe? Dale, vamos. Sí. Pero no se tarde, ¿no? No. 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 Me hice la canto Voy a contarte una historia verdadera De una niña pobre y buena Viene de lejos con una pena Pasan los días, va en busca de su tía Cada noche, cada día Ay, mi chulita, ¿qué vas a hacer con esta vida? Amita, no te rajes, no te dejes vencer No importa lo que pase, si te dejas querer Las penas se superan con amor y con fe Así que, Anita, no te rajes, mujer Y si te quedas sin la lana, si te dejas sin la chamba Si aparecen los ladrones, si te roban los calzones Y el amor nunca responde Y si en la migra se persigue No hay tortilla ni frijoles Busa macho que te cuide, que te atiende y te enamore Que te lleve pa' tu casa Maldita, no te rajes Te dejes vencer Sabrías cuánto te amo yo Si pudieras entrar, no dudarías Al pensar que nuestro amor es solero Recuerda para amar, no tengo prisa Y cuando llegue el día De entregar... Todo va a salir bien y se la canto Ojalá Lo sé Ya, ya, encontramos la joya Y el animal está bien Papá Se refiere al perrito Muchachita, muchachita Eres mucha razón Eres un imán para los problemas y los embrollos Pero bueno, ya veremos Cómo te sacamos de esto, ¿sí? Le agradezca que no lo denuncie a la policía Aristizábal Porque lo que usted hizo Es una falta a la moral Y un delito Le recomiendo que busque ayuda profesional Y que lo haga urgentemente Mire, mire, ya Ya, ya estuvo bueno ¿Eh? Déjelo en paz ¿Que usted nunca tuvo novia? Dígame que nunca fue joven Porque, ¿sabe qué? No le creo nada Seguramente cometió muchas tonterías en su vida Porque, ¿sabe qué? Que no tiene cara de menso Que no se meta, jovencita No, un momento ya Dejemos esto hasta aquí Ya, tome su delantal Y por favor, le agradezco Que no haga esto más grande de lo que fue Vamos, Luz Hola, mamacita Avísame cuando te portes mal Para darte unas palmaditas en esa nalquita Ámbar No salgas, por favor Acuérdate que la licenciada Delgado Te tiene con marcación a presión O sea, bien vigilada Mira, si esa Se da cuenta que le mentiste hoy Es capaz de quitarte a Angicita Ajá ¿Y qué quieres que haga, Memo? ¿Tengo que darle de comer a mi hija o no? Bueno, a menos que le pida cachita a tu trabajo Está bien, Ámbar Haz lo que quieras Memo De todas formas, gracias, ¿sí? Gracias Gracias por ver este video Gracias por ver este video Gracias por ver este video